Para hoy en Telediario, bienvenidos al descanso, terminaron las clases y empiezan las vacaciones de invierno en toda la región. En instantes hacemos un balance en las escuelas y repasamos consejos para los padres a la hora de tener a los chicos en casa. Y además en materia deportiva, a tercer pleito, Olimpia le ganó anoche a Sionista en su casa y puso la final del APB uno a uno. Ahora estos dos equipos se verán las caras en un tercer juego. De allí saldrá el campeón del torneo apertura. Todos estos temas ampliados a partir de la presente edición de Telediario desde las 12.30.